Ahora el uso de la palabra al senador Manuel Añor Bebaños para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos en términos del artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Presidenta, si me lo permite voy a compartir cuatro dictámenes en sentido positivo para sólo tener una intervención. Perfecto, adelante. Con el permiso y autorización de la presidenta, el día 19 de marzo del presente año se realizó la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos, la cual me honro en presidir. La Comisión de Estudios Legislativos es una comisión que en lo particular me resulta muy interesante por la heterogeneidad de temas que analizamos y discutimos. La polimatía nos permite discutir y crear consensos a favor de la vida democrática de nuestro país. Por esta razón, me complace compartirles que en dicha reunión se votaron cuatro dictámenes en sentido positivo en lo relativo a temas como la salud de las mujeres y las políticas públicas. El primer dictamen en sentido positivo fue establecer que el personal femenino de las Fuerzas Armadas goce de su licencia de maternidad, contando con 15 días de licencia previos al parto y la licencia posterior al parto. Aumentará dos meses adicionales en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalitaria. El segundo dictamen en sentido positivo fue en materia de cardiopatías congénitas, enfatizando en la atención y cuidado de las políticas públicas infantiles para la aplicación del tamiz neonatal, el cual protege y previene desórdenes metabólicos serios que son tratables, pero que no son visibles al momento de su nacimiento. El tercer dictamen fue a favor de las políticas públicas redistributivas, en el cual se incorpora al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la tarea de desarrollar criterios para la clasificación de los municipios mexicanos a partir de sus particularidades históricas, esto con el fin de implementar esquemas diferenciados a través de las necesidades específicas de sus territorios. El último dictamen fue la homologación y actualización jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social, por la cual Secretaría de Bienestar. Con estos cuatro dictamenes que se trabajaron… Permítame un momento, senador, por favor, disculpe. Me están diciendo que no se oye nada en la parte de allá atrás. Le pedimos a los servicios parlamentarios que por favor suban el volumen y les quiero pedir a todos los asesores y a todas las personas que están de visita aquí en el Pleno, si pueden guardar un poco de silencio, un poco de respeto, despejar los casillos y a los senadores poner atención también, por favor. Gracias, senador. Por favor, continúe y disculpe la interrupción. Al contrario, con su autorización, repito el cuarto. El último dictamen fue la homologación y actualización jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social por la actual Secretaría de Bienestar. Con estos cuatro dictámenes que se trabajaron y votaron de manera positiva en la Comisión de Estudios Legislativos, damos cuenta de que en el Senado de la República se está privilegiando el consenso y la pluralidad para dar resultados en beneficio de las y los mexicanos. Con la aprobación de los cuatro dictámenes fortalecemos los derechos de los mexicanos desde su nacimiento, garantizando el acceso a los servicios de salud neonatal de los recién nacidos que lo aprevien y garantizamos que aquellas madres que sirven a la nación desde las Fuerzas Armadas puedan vivir su maternidad y alumbramiento sin riesgos y sin obstáculos para estar al lado de sus hijos que necesiten atención especial después del parto. No menos importante es la clasificación municipal que conlleva a la mejor estructuración de políticas públicas específicas que atiendan demandas particulares que tanto demanda el federalismo en nuestro país. Los trabajos que se realizaron en esta comisión impactan de manera favorable en la vida diaria de los grupos poblacionales que dieron ruta a los trabajos legislativos que hoy tengo a bien presentarles y reitero que son el resultado del compromiso y responsabilidad de todos los que participaron para que hoy estén más cerca de una realidad. Muchas gracias a todos los integrantes de la comisión y sobre todo muchas gracias a este pleno por su atención. Buenas tardes.